¿Qué es el beneficio de la asignación familiar? Con esto se va a alcanzar a más de 3 millones de personas pertenecientes a un millón y medio de hogares. Las personas van a recibir el aporte familiar permanente tal como hasta ahora y van a recibir un segundo pago extraordinario por el mismo monto una vez aprobado el proyecto en el Congreso.